En efecto, compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, en la capital centroamericana de la fe, Esquipula, Guatemala, donde miles de feligreses cristianos católicos de toda Centroamérica y México se han concentrado en este punto para celebrarle a nuestro señor de Esquipulas, el Cristo Negro. Y aquí precisamente es una fiesta que se vive con devoción, con entrega, y el sacerdote lo decía en una homilía en horas del mediodía. Aquí no se necesitan turistas, se necesitan peregrinos que vengan a entregar su fe al señor de Esquipulas. Y el área donde estamos precisamente se trata de eso. Esta es conocida como el área de las velas. Entonces, aquí es donde nuestros feligreses cristianos católicos oran por el mundo, por sus familias, por solicitudes que han estado haciendo. ¿De dónde viene usted, madre? Mucho gusto. De Tabla B. Cuenta, Tabla B. Comayagua. ¿A qué hora llegó usted? ¿Desde cuándo está acá? Estamos aquí desde el domingo a las cuatro de la tarde. ¿Y cuándo se van ustedes? Nos vamos el 16, jueves. Cuénteme, esta área es un área muy especial, realmente es un área de peticiones, de oración. Sí, es de oración, es de fe. Esta área es de fe. ¿Cuánto tiempo ha estado viniendo a Esquipulas, Guatemala? Tengo 16 años consecutivos. ¿Por qué no hace? Ah, porque tengo fe, creo en el Cristo y me ha hecho muchas maravillas. ¿Sí? ¿Viene en agradecimiento entonces? En agradecimiento, agradecimiento. Si, pero que nunca han venido, ¿qué les puedo decir? Eh, que se la pierden, porque es un lugar muy especial y el Cristo negro es muy maravilloso. Amén. Muchas gracias. Gracias. Hermano, ¿su nombre? Mario Marroquín. ¿De dónde, Mario? Desde Pazún, de mis recuerdos. La tierra de girasoles. En Guatemala. Eh, departamento de Chimaltenango y Guatemala. Cuénteme, ¿cuántos años de venir a ver a nuestro señor de Giro? Yo desde tenía 10, 11 años he venido. ¿Sí? Dejé un tiempo, hasta hoy me llamó, vine otra vez a pedir más bendición por mi familia, por mi siembra. Ahora somos agricultores y sembramos muchas hortalizas allá. Y, 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 y pedimos a pedir bendición más y llevar la bendición. ¿Y, enciende su vida? Sí, ya, 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 ya pedí la bendición a, a, a Cristo, el, el Señor, para, para nuestra familia y para, 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 para todo nuestro siembra y cultivos y cosechas. Bien, a quienes nunca han venido, ¿qué les podemos decir? Sí, que vengan a, algún día, que vengan a visitar al Señor, a pedir lo que, lo que uno quiere y seguramente encontrará en sus vidas. ¿Con fe? Sí, con fe, con corazón y con amor a Dios. Amén, muchas gracias. La Sala de las Velas, el lugar santo, el lugar de las oraciones, aquí es donde se concentra nuestra feligresía cristiana católica, realmente un lugar lleno de paz, de amor, de entrega, de devoción. ¿De dónde viene usted, hermano? Mucho gusto. De Patricía, Chimaltenango. Cuénteme, ¿desde cuándo llegó? Desde el lunes, el domingo. Sí, ¿y cada cuánto viene usted? A cada año. ¿Todos los años? Sí. ¿Por qué? Por la devoción. ¿Sí? ¿Y ya hizo su petición? Ya. ¿Sí? Sí, por la familia. Ese lugar es un lugar muy santo, muy sagrado, ¿no? Sí. Sí. Cada vela representa una de esas peticiones, un agradecimiento. Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Qué les podemos decir a los que no han venido? Que se vengan aquí al templo del Señor de Esquipulas. Sí. A pedir por la familia. Sí. Así es. Muchas gracias. Y por la paz de todo el mundo, ¿no? Claro que sí.